Buenas a todos, bienvenidos otra vez al canal, os quiero enseñar hoy una pistolita que acabo de terminar, en realidad no la ha terminado y por eso quiero enseñarosla antes Es una OLO 17 Fowler Industries o FI, que es Fowler Industries, Fowler Industries es una empresa que se dedica a tunear clocks Pues tipo Agency Arms, Alien Arms, Loki Tactical y todas estas que hay por ahí dando vueltas ¿Qué tiene de especial esta pistola? ¿Qué le hemos hecho? Mackwell, metálico, bastante chulo además, Stippling es muy agresivo este, el punto es muy pequeño pero es casi como una lija El corte para los dedos es muy amplio, bastante amplio al estilo de estas pistolas o de las Loki Tactical También en esta zona, tiene el recorrido del gatillo para el disparo es súper corto, muy cortito Slide en aluminio CNC, muy chulo, ya os he dicho en alguna ocasión que este slide me gusta muchísimo, me gusta mucho el acabado que tiene Outer Barrel, dorado, con las siglas de FI de Fowler Industries, 9 milímetros, en acero Con el corte hexagonal, perdón hexagonal cuadrangular Rosca adelante, para poner silenciador O los de C3, mira de aluminio, alza delantera, le hemos montado un RMR en esta ocasión No sé si se llegará a ver el, ahí está, se ve el punto rojo perfectamente Y la verdad es que es una pistola que en principio debería tirar muy bien, pero lo típico de los zugrades Bueno, tiene una guía de muelle Warder, reforzada, de aluminio, con un muelle que le da un recoil muy fuerte Pero, ah bueno, pines de acero y cañón de precisión, todo gradeado Excepto un muelle Lo mejor es probarla, para que veáis a qué me refiero No dispara, este cargador tiene gas Este creo que tiene un gas más suave No dispara Los cargadores tienen gas, y están perfectos Voy a probar con otro, que tiene el gas más suave de todos A B y verde Si hubiera tenido bola dentro, hubiera salido Pero no hay blowback ¿A qué se debe esto? Pues se debe a que no se le ha sustituido el muelle del Hammer No se ha puesto uno más duro El Hammer no golpea con la suficiente fuerza como para soltar la cantidad necesaria de gas para disparar Y llevar la corredera hacia atrás Este es un típico problema en los subgrades de Glock Que hay que tener en cuenta, la gente se compra la corredera, se la pone y dice esto no funciona O compra una metálica o lo que sea y no le va Cuando le ponga el este, no sé si haré otro vídeo para hacer una review de cómo va y tal Pero vamos, una auténtica gozada, me encanta esta pistola Te puedes hacer esta pistola a un precio bastante más contenido que otras versiones que hay por ahí Pues de Salien Arms, Taran y tal Por el precio de la corredera Lo reduce un poco Siempre y cuando no te metas en muchas historias Porque esta corredera trae esta tapa En el corte de RMR Y la puedes comprar con RMR o sin él Con RMR cuesta unos 50 dólares más Y ya sabéis, todo depende del tema de aduanas y toda esta historia Aunque últimamente lo están parando todo La verdad es que me encanta esta pistola y cómo funciona Me gusta mucho hacerla y ya he hecho tres como esta Y me parece que voy a tener que seguir, me parece que voy a tener que hacer más Bueno, un saludo